¿Cómo estamos mi gente? Pues acabo de hacer una encuesta en el canal de YouTube Donde les pregunté que si querían que hicieran quiz sobre UFC Y pues ustedes respondieron que si la mayoría, así que vamos a darle El siguiente quiz es sobre sobrenombres Entonces vamos a intentar adivinar o responder el peleador dependiendo del sobrenombre O apodo, como le quieran decir Pues vamos a comenzar para que vayan entendiendo Entonces el primero es el Notorious, entonces va Conor McGregor El siguiente es John Jones, porque es John Bones Jones El siguiente es Cody No Love Garbrandt No Love, Scarface José Aldo, José Aldo le dicen Scarface por si no lo sabían Max Holloway le dicen Blessed Max Holloway The Underground King The Underground King, creo que es Eddie Alvarez Sí señor The Count, no ese no lo sé The Answer, Frankie Edgar Frankie Edgar Body Knuckles, no, ni idea Mighty Mouse, Dimitrius Dimitrius Jones Dimitrius Johnson Ah, claro Johnson Ya, Dimitrius Johnson TCD, no sé Corean Zombie ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Corean Zombie? Por Dios Corean Zombie se llama Shang Tsung-Yong Shang Tsung-Yong Ya apareció Shang Tsung-Yong El Corean Superboy Doho Shoe Listo El Kukui ¿Quién será el Kukui? Tony Ferguson El Pantera Rodríguez Rodríguez Hay que escribirlo bien porque si no lo cuenta Nurmagomedov Cavill Nurmagomedov The Eagle Little Hayden The Damage Hay uno que me salte TCD, no, no sé The Damage No sé cuál Quien es The Damage Jason Knight Jason Knight No, no, no hay ninguno No sé The Damage The Bully Lavas The Bully Lavas Ricardo Mountain Phenom Ay, Mountain Phenom ¿Cuál es Mountain Phenom? Justin Gaethje No, no, no puede ser O sí Justin Gaethje Ah, The Highlight No, no, no Justin Gaethje salió por acá A la derecha A la derecha toda Justin Gaethje no es The Mountain Phenom Victor Belfort No, Victor Belfort es The Phenom The Mountain Phenom No sé quién es No sé quién es Showtime Petty's Ah, no, Petty's es así Petty's Showtime Petty's The Diamond El Immortal The Immortal Matt Brown Matt Brown Lo escribo Matt Matt Brown The Chosen One Tyron Woodley Wonder Boy Stephen Thompson A ver Thompson Que el nombre es larguísimo Thompson Thompson Ruthless Ruthless ¿Quién es Ruthless? Ruthless es Ayúdenme los comentarios Debe colocar Ustedes Deben saber más que yo seguro Ruthless Robbie Lawler Robbie Lawler Sí, sí, sí The Diamond The Diamond Sí creo que sí me lo sabía Cowboy Cerrone Hay otro que acabo de ver Libera, ¿no? The Nigerian Nightmare Usman Kamar Usman Sí, señor Gambret Más Vidal Más Vidal es Gambret Guni Gunnar Nelson Supongo, ¿no? Gunnar Nelson No No es ninguno No es ninguno Gunnar Nelson Guni no sé quién sea The Natural War Killer Carlos Condi Ajá Del Soldado de Dios Joel Romero Muy bien Soldier of God The Dragon Lioto Mashida Lioto Mashida Ay, no lo puede ser Mashida Lioto Mashida Sigamos bajando Porque hay más The Mauler The Mauler es Alexander Gustafsson ¿No es así? Gustafsson Sí, Alexander Gustafsson Sigue acá arriba The Poster Boy No sé Time Shogun Mauricio Shogun Rua The Predator Francis Enganu Enganu Ya Ya salió Uf, están teniendo unos truenos Horribles Pausa, pausa Bueno, si vieron una pequeña pausa Fue porque tuve que ir a cerrar las ventanas Porque está lloviendo Pero sigamos Super Samoan Mark Mark Hunt Black Beast Derrick Lewis The Black Beast Derrick Lewis Skyscraper No sé quién sea Tuck Rose Navajunas Uy, sale nomás con Rose The Tiny Tornado No sé quién sea The Karate Jowry Karate Jowry Michelle Watterson Puede ser Michelle Watterson ¿No sabe con Michelle? Michelle No sé cómo escribir Watterson Watterson Ya Sí, sale Michelle Watterson Cookie Monster Carla Esparza Esparza Sí, Carla Esparza Little Bulldog ¿Cómo se llama esta mujer? Bueno, ayúdenme en los comentarios Bueno, sigamos White Storm Lioness Amanda Nunes Amanda Nunes Lioness White Storm No sé quién es White Storm Little Bulldog ¿Cómo se llama esta pelada? Es linda y todo Bueno, en fin De Venezuela Vixen The Bullet Valentina Chepchenko Chepchenko Valentina Chepchenko De Venezuela Vixen Se me olvidó Juliana Peña Juliana Peña Ay, no me jodas Juliana Peña ¿No? Juliana Peña Tampoco No sé Entonces, no sé Me ha habido un butado ¿Cómo se llama esta pelada? Bueno, en fin Alfa No sé Rocky ¿Rocky? ¿Quién es Rocky? Creo que la conozco Pero no sé quién es Rocky The Iron Lady Tampoco The Precious Daughter Cyborg Chris Cristian Justino Cyborg Russian Hammer Uy El mejor pelada de la historia Artem Lobo Artem Lobo Bueno, ya con Artem salía Sar No sé quién sea Sar Ali Gator No, tampoco sé Platinum Mike Perry The Irish Dragon ¿Cómo se llama este man? ¿Cómo se llama este man? The Irish Dragon es... The Irish Dragon No, no me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se llama este man? The Irish Dragon es... The Tax Mexican Devil The Tax Mexican Devil También lo conozco Pero no sé cuál es The Monkey God The Messenger The Dominator The Magixion Magic The Pique El Terror No, no sé No me conozco ninguno de estos No puede ser The Irish Dragon Bueno, ahora me acordaré The Baron Bruce Leroy Alex Cáceres Alex Cáceres Bruce Leroy The Carpenter The Gladiator Tashi Money Mayweather ¿O qué? Money Mayweather ¿Cuenta? No, no puede ser Porque se llama Money en UFC The Prodigy Fury Maverick Bone Crusher The Highlight The Hankman Tiger Super El Niño Gilbert Meléndez Gilbert Meléndez The Executioner The Executioner Hay lo que se llama The Executioner No sé Groovy Chaus Colby Covington Creo que es Colby Covington Sí, Chaus es Colby Covington Brahma Bahala Tarzan Tarzan Se me olvida ahora Clay Guida Clay Guida No, no puede ser Tarzan no es Clay Guida Ah, Clay Guida es The Carpenter No puede ser Hot Chocolate Hot Chocolate ¿Cuál es Bobby Grimm? No sé Bobby Grimm No No hay ninguno Grimm A ver, no, tampoco Eh Tarzan Hot Chocolate Smile And The Deerly Bird Big Rick Hendrix Hendrix Big Rick Eh Cebriña Yacaré Cómo se llama Rolando Ronaldo Ronaldo Sousa Ronaldo Sousa Sí, yacaré Tequila Gorilla No sé cuál es ese Ah, es Sherman Sherman No sé, no sé cómo se llama Sherman No, no, entonces no sé Birger Cigano Cigano Junior Dos Santos Cigano Jojo Twelve Cow No sé, no sé cuál es El terror ¿Quién es el terror? Bueno, Little Bulldog Bueno, vamos a buscar los que nos queríamos que sabíamos, pero no Skycropper Dog Bueno, eso ya lo hice No Time The Poster Boy Skycropper Little Bulldog Yo estoy seguro que se cuele Little Bulldog Little Bulldog es Félix Herrick Félix Herrick Little Bulldog Me cago en la madre Eh Uy, que ando de minutos The Magician The Magician The Magician Ah, The Magician es El del peso mosca El chiquitico El negrito ¿Cómo se llama este mamá? Eh John Dodson Sí, The Magician Magic The Irish Dragon Paul Daly No, no es Paul Daly no es No es The Irish Dragon Eh The Irish Dragon es Paul Bettany No, Paul Bettany Es un actor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que comenta Por Dios Yo tengo en la punta de la lengua Paul Felder Paul Felder Paul Felder Paul Felder De Irish Dragon Y yo creo que aquí me voy a rendir Porque la verdad No sé más No sé Me voy a improvisar No sé más de Pues de esto No sé más de cuál es el Los peleadores El nickname de los peleadores El apodo Entonces voy a Voy a rendirme Give up Y a ver quién es Quiénes me faltó Bueno Espero que les haya gustado el video Sé muy poco De los apodos De los peleadores Pero bueno Es lo que hay Son muchos Muy difíciles Creo Creo yo que adiviné Los más importantes Así que pues Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho No sé qué están esperando Y pues nos vemos En una próxima ocasión Amigos adictos A la MMA Amigos adictos